Bueno chicos, yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar el modo desarrollador en tu Xiaomi Redmi 14C. Primero entraremos en ajustes, venimos en sobre el teléfono, le damos aquí inversión del sistema operativo, empezaremos a darle clic aquí varias veces y ahora ya eres un desarrollador. Volveremos hacia atrás, bajaremos hasta la opción de ajustes adicionales, vale, y aquí bajamos hasta opciones de desarrollador. Aquí tenemos todas las opciones ya y si te ayudé no olvides suscribirte si es posible, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario.